El opositor venezolano Leopoldo López, encarcelado desde hace algo más de un año, abogó porque la vocación del cambio político que percibe la población en su país sea canalizada por la vía constitucional y democrática y pide unidad para conseguirlo. El diario español El País publica hoy una entrevista a López que ha respondido por escrito un cuestionario desde la cárcel Próxima Caracas, en la que está desde que fue detenido el año pasado acusado de instigar a las protestas callejeras contra el gobierno de Nicolás Maduro. Recuerde que Cmóvil es información en su móvil, claro.